Aquí no hemos hecho las cosas ni muchísimo mejor que otros países, ni muchísimo peor que otros países. Hemos reaccionado con un sistema nacional de salud potente, que tiene recorrido de mejora, que está gestionado en el marco de un Estado compuesto, que con carácter general ha funcionado relativamente bien, y sobre todo con un conjunto de profesionales muy, muy, muy comprometidos, cuyo trabajo no me cansaré nunca de agradecer y de reconocer. Le está sorprendiendo lo aparentemente controlados que están los brotes en los colegios, en las escuelas. ¿Esperaban otro escenario? No, pues mire, francamente, y he dicho también con toda la prudencia, porque he dicho antes que estamos en un escenario inestable y las cosas pueden cambiar con rapidez, en la educación, lo hemos hablado también esa tarde en el seno de la interterritorial, y he tenido ocasión también de compartir este diagnóstico con la ministra de Educación, está pasando lo que preveíamos que podía pasar. Es decir, que habría brotes, que habría contagios, pero que las escuelas, los centros de educación, no serían un lugar en sí mismo de contagio. Sí se seguían las recomendaciones. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora la auditoría que proponen numerosos científicos para identificar qué pasó y por qué el conjunto de las administraciones públicas no supieron hacer frente al virus? ¿Se temía que se convirtiera en una especie de arma contra el gobierno? No, en absoluto. El gobierno fue el primero que dijo que haría una evaluación. A mí me gusta más utilizar la palabra evaluación. El gobierno fue el primero que se comprometió a hacerlo, y lo vamos a hacer. Lo que pasa es que vamos a hacerlo cuando estimemos todo es oportuno que hay que hacerlo. Yo tengo mis dudas que en plena segunda hora sea el mejor momento para hacer esto. Hay que, por tanto, pensar muy bien cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos y quién lo hace. ¿Qué opinión le merece que en algunas comunidades como Madrid se redactasen protocolos de no derivación a hospitales de personas de esas residencias, protocolos que no siempre estaban basados en la capacidad de sobrevivir del paciente? No, yo lo que le puedo decir es lo que ha ido diciendo el Ministerio al Respeto. El Ministerio siempre ha dicho que no tiene que haber ningún tipo de discriminación, ni por edad, ni por ningún tipo de razón respecto a las personas que tienen que recibir tratamiento hospitalario. Las decisiones ahí tienen que ser exclusivamente clínicas y en base a criterios clínicos. En ese sentido hubo un pronunciamiento del Comité de Bioética del Ministerio de Sanidad en ese sentido que en su momento hicimos público y que está a disposición de todo lo que lo que va a consultar y parece que es en la página web del Ministerio y está accesible. ¿Pueden olvidarse los españoles de unas navidades al uso con comidas y cenas navidades de familiares multitudinarios? En este momento, tal como están las cosas, todo pinta que no, que no vamos a poder, es que tendremos también que en las navidades adaptarnos a un virus que estará ante nosotros. Ojalá, no sea así, pero en nuestros momentos no nos engañemos. ¿La vida es al uso de momento? Habrá que convivir con el virus. Pero también aprendemos que si no bajamos la guardia y lo tomamos en serio, hay muchas cosas que podemos seguir haciendo de forma distinta, con precaución. Y para mí esa es la clave.